El libro Mucho, Poquito y Nada, que llega a nosotros a través de la Secretaría del Plan CAIF, ayuda a los papás porque les da herramientas, estrategias, porque nos permite juntos, familia e institución, ir reflexionando sobre pautas de crianza. Siempre tenemos que tener en cuenta esto de lo que decimos, cada niño tiene su ritmo, tiene su tiempo. El primer día me leí bastante porque me pareció muy interesante y tenía muchas dudas, entonces como que me pude evacuar todas esas dudas. La guía fue lo que me dejó posicionarme, o sea, sentirme que sí, lo que estaba haciendo estaba bien, en qué tengo que mejorar, a pesar de que mi niño tiene 15 meses, pero me adelanté y seguí leyendo lo demás. A mí, como mamá, referente a lo que yo leí, lo que me gustó fue que, en cierta forma, nos ayuda a aclarar la idea de nosotros, de como padres, como criados, como hablarles. Realmente un material muy educativo, didáctico, pienso que con un lenguaje que llega a todas las personas. Los temas que más me interesaron fueron los de juegos de bebés, la parte que habla del bebé que empieza a interactuar mediante los juegos, la estimulación. Lo que más me interesó fue el tema de límites, de los berrinches, que es muy común en la edad de ellos, ahora es tres años. Y vos leyendo el libro, como que también podés hasta educar a un abuelo, a un tío, a un padre, a otro, por ejemplo, a otro padre que no tenga la posibilidad de leer el libro. Tuvimos como muy buena receptividad desde la familia, con respecto, o sea, creo que muchas de las inquietudes que ellos planteaban encontraron como respuesta. Antes venían muchas mamás, solo mamás a los encuentros, y ahora se han ido acercando otros familiares, vienen abuelas. A nosotros nos encantó mucho, y veo que a mi nieto a eso le está resultando muy bien. Leer el libro fue para mí hermoso, porque tengo 65 años, y a veces hay cosas que digo, como yo, cuando crié a mis hijos, eso a veces no lo teníamos primeramente, ¿no? Y ahora, al leer ese libro tan hermoso, que nos enseña tanto, a pesar de los años, para mí fue, la verdad que es muy lindo. Hay muchas cosas que no las sabía, y que ahora las estoy aprendiendo juntamente con mi hija, y eso es muy importante. Gracias por ver el video.